Mi nombre es Isabel Sofía, tengo 10 años, estoy en sexto grado y quiero pertenecer a la generación de Eureka 2023 para aportar algo y cambiar el mundo. Y mi alternativa para cambiar al mundo es cuidarme a mí, a los que me rodean y cuidar y respetar a los animales. Gracias.